Saludos cordiales, me encuentro aquí desde el centro de Guayaquil para realizar una entrevista a un excelente artista plástico como lo es Cabir Cercado, acompáñenos. Cabir Cercado nos comenta que ha obtenido grandes reconocimientos por su excelente trayectoria a nivel nacional. Bueno, yo empecé desde muy jovencito, mi papá me incursionó desde los ocho años ya en los talleres, me acuerdo yo en los concursos que hacía diario el celégrafo, todavía tengo hasta los recordes, ya se van a dañar de tantos, tan viejos que están. Sí, me gané un premio en un concurso que hubo en la Armada, que era sobre las batallas de Jambelí, de todas las batallas navales, un primer premio, sí, ya hace varios años, y otro ahora poco en el Colegio de Arquitectos. Cabe mencionar que este gran artista también posee otros talentos y destrezas. De igual manera nos comparte varios de sus métodos que él utiliza al momento de realizar sus maravillosas pinturas. Óleo sobre lienzo, sí, aunque también abordo otras técnicas como es el acrílico, la cinta, el carboncillo, el pastel, el óleo pastel y así, pero la que más utilizo es el óleo sobre lienzo. La obra que está aquí, sí, es una obra que se ganó en el premio, perdemos concurso, y es una serie de Guayaquil, yo la esticulé Guayaquil y Peromili, sí, entonces es una parte de Guayaquil Antiguo en el cual pues yo he realizado a mi estilo, sí, aquí hay faros, estos faros que estos faros pues son faroles y a la vez unos pinceles, sí, y estas edificaciones del cabildo activo pues están en una descomodición, flotando en un monstruo, en un octubre, ¿no? Cabildo Cercado, más allá de contarnos parte de su trayectoria, trabajos y anécdotas, también manifiesta que es dueño y propietario de una fundación artística. La fundación Cercado nace a partir de un proyecto, bueno, les voy a explicar, ¿no?, en breve, ¿no? Primero esto fue este lugar, esto fue Estudio Galería Orellana Village, que se hizo pues para darle aquí pues realce y un poco de vida aquí en el barrio, aquí en el barrio Orellana, que es un barrio tradicional de Guayaquil, ya, porque no hay galerías de arte, no hay aquí, entonces como para darle movimiento porque fue creado en plena pandemia, en plena pandemia, sí, fue un reto esto, sí, y luego pues el proyecto Fundación Cercado nace de hace muchos años, que el precursor y mentalizador de esto fue mi padre, el señor Blas Cercado, en homenaje a la memoria del apellido Cercado, que es de Osvaldo Cercado, el pintor pues hoyacleño que él pues hizo su vida en Guatemala, una trayectoria muy extensa, ¿no?, y fue galardonado por el presidente de la república con la orden de caballero, que es la única orden que le han dado a Guayaquil, también, sí, como doctor en las artes, y pues él pues el que es el maestro que más ha trascendido aquí en la familia. Y para finalizar con broche de oro, Cabir Cercado se despide, no sin antes enviar un saludo a toda la audiencia de Revista Universal y un mensaje a la juventud actual, mientras tanto, hacemos un breve recorrido por su locación para conocer sus demás obras. Bueno, para los jóvenes que ahorita hay la problemática de que ellos pues están, se dejan llegar por eso, los videojuegos, a veces los malos vicios, entonces que se dediquen a hacer arte, a buscar, bueno, les gusta a ellos mucho escuchar música, hacer TikTok, pero que cultiven el arte y las cosas sanas, la música, la pintura, el teatro, la danza, son cosas muy bellas, ya que alimentan el espíritu, sí, nos gratifica eso y nos aparta de cosas malas en esta vida, entonces que busquen el lado bueno. Con cámaras de Shona Tandemia, reportó para ustedes Shirley Mosquera, de Revista Universal. Gracias. Gracias. Gracias.